... Mi nombre es Aldo Arriola, soy de la Especialidad de Ingeniería Física y bueno, lo que yo espero en un futuro de la Universidad Nacional de Ingeniería es que vuelva a tener mayor renombre a nivel internacional ya que como sabemos en muchos rankings que se han hecho no llegamos a figurar y somos superados por otras universidades entonces lo que yo espero es que se logre hacer mayor investigación y con esto alcanzar un mejor puesto en el ranking y bueno, eso sería todo porque creo que con eso ya lograríamos un mayor grado académico Gracias Bueno compañeros, mi nombre es Raimundo, soy de la Facultad de la Especialidad de Física Bueno, para complementar lo que estaba diciendo el compañero me gustaría también que los laboratorios se modernicen más porque es importante para sobresalir nosotros que estamos en la parte de ciencia tener unos buenos laboratorios, unos laboratorios de punta Gracias Buenas, yo soy de la Facultad de Especialidad de Ciencia de la Computación Yo espero de la universidad de acá un tiempo que tenga mayor infraestructura en los laboratorios, aulas, para poder proyectores o exponer mayor dinámica en las clases para no hacerlo demasiado clásico, común, para que podamos entender todos los alumnos Muy bien, dice su nombre y su especialidad Buenas noches, soy Diego Cabanillas de la Facultad de Ciencias, Especialidad de Ciencias de la Computación Lo que espero en un futuro de nuestra universidad es que desarrollemos lo que estamos estudiando en aplicaciones, sobre todo nosotros que somos de la parte de ciencias para así generar recursos y atraer más potencial de afuera hacia nuestra universidad y de repente crear otras sedes Muy bien, muy bien, perfecto Gracias Ya, mi nombre es Hugo Canepa de la Especialidad de Ciencias de la Computación Lo que espero de la facultad es para el futuro una mayor dedicación de los profesores o una mayor regulación de los profesores que asistan a clase, que sean cumplidos así como se les exige al alumno, que se les exige al profesor y que enseñen con más pasión que de alguna manera inspiren al alumno a seguir, por ejemplo, en Ciencias de la Computación que inspiren al alumno con, no sé, aplicaciones reales o cosas de los concursos de programación, por ejemplo, internacionales al inicio de Ciencias de la Computación se empezó bien con eso pero se iba olvidando a lo largo de todos estos años Nada más Buenas tardes, mi nombre es Luis Cárdenas soy de la Especialidad de Física Lo que espero de la universidad es comparto la misma idea que mi compañero anterior que modernicen los laboratorios de física y que simplemente la gestión que va a venir sea horizontal que trabaje con el estudiante y que no solamente se dediquen a trabajar solamente entre ellos Hola, mi nombre es Carol soy de la Especialidad de Física Carol soy de la Especialidad Carol Chipana de la Especialidad de Física y bueno, yo lo que quiero es que la UNI invierta en investigación y que construya un radiotelescopio, ¿no? así como tenemos bastantes telescopios un radiotelescopio que nos permite es un dispositivo que nos permite captar las ondas de radio que miente un cuerpo celeste, ¿no? lo que no son visibles hasta ahora Gracias, es esto Hola, mi nombre es Joel Fallaque soy de la Especialidad de Química lo que espero de la universidad es que tenga más fondos para lo que es investigación y que no se sientan tanto en las ingenierías sino en las ciencias básicas ya que es el futuro en sí, ¿no? No, no, no es cierto Buenas noches a todos Mi nombre es Jordi Maximiliano Cusi soy de la Facultad de Ciencias Especialidad de Ingeniería Física Respecto a la pregunta ¿Qué es lo que espero de la universidad? Bueno, este nosotros llevamos una cantidad de cursos lo que espero sería que esos cursos me ayuden en mi carrera profesional yo pienso que los cursos normales que llevamos las materias como física o matemática ayudan en gran parte pero los cursos como este no sirven mucho más porque nosotros tenemos que interactuar con la sociedad y el problema principal es que tenemos falta de comunicación a veces no trabajamos en equipo a veces no consultamos con los demás ¿qué es lo que vamos a hacer? Me gustaría algunos cursos más como esto sobre todo eso Buenas noches con todos Mi nombre es Katia Susan Cotaquispe Soy de la Especialidad de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Bueno, yo espero y deseo de la Facultad más compromiso con los profesores, alumnos en elaborar centros de investigación dedicados a cada especialidad ¡Gracias!